Hola, ¿qué tal? Yo soy David Chonillo, soy Solo Founder y ya construimos un MVP, una plataforma donde arquitectos o diseñadores pueden encontrar soporte técnico en el momento que lo necesitan. Tipo, nosotros como arquitectos, yo soy arquitecto, siempre nos frustramos en situaciones que no sabemos cómo hacer algo en tal herramienta, Rhino, Revit, Arquicat, y como son muchas herramientas y es como cambiar de un software al otro, una interfaz al otro, como cambiar de iPhone a Samsung, es que tenemos complicaciones todo el tiempo y estás aprendiendo un programa cuando tienes que en verdad desarrollar un proyecto. Entonces, ese momento que te atoras es muy frustrante y ahí es donde entra nuestra plataforma que provee un catálogo de expertos, un marketplace de expertos en el que tú puedes encontrar el soporte de esa persona que necesitas para que te saque de ese embudo. Entonces, eso es lo que construimos y lo construimos por ese mismo motivo, porque en nuestra carrera tenemos esa situación muy frustrante que ocurre todo el tiempo para que ya no ocurra eso y tu producto sea mejor al final, ¿no? Entonces, como decía, soy un solo founder, pero sin embargo, deseamos tener un cofundador en el momento oportuno que encontremos a la persona oportuna y adecuada para los distintos roles y sin embargo igual tenemos un founding team listo para ser activado en el momento que recibamos los fondos que vamos a en su momento también solicitar en fundraising. Sí, sí. Y estas personas son personas en México que fueron compañeros míos de la universidad, personas aquí en Ecuador, generalistas desde el colegio que conocí y personas en Argentina y otros lugares que son personas que conocí en otra aceleradora en Latitude. Bueno, muchas gracias.